¿Sabe usted por qué se cobra el servicio de aseo en la factura de energía de SENS? ¿Qué facturan las empresas de aseo y cómo se paga? Aquí les contamos en Buenas Energías. En la factura de energía de SENS, además del valor del servicio de energía, también se factura el servicio de aseo. Pero, ¿por qué se cobra este servicio en este documento si son servicios y empresas diferentes? El servicio de aseo es facturado con el servicio de energía, teniendo en cuenta que la Ley 142 de Servicios Públicos, en el artículo 146, permite que se realicen convenios de facturación y recaudo, además porque es un tema de salud pública para el beneficio de la comunidad. Facturar el servicio de aseo en la factura de SENS le permite al usuario tener mayor control del pago de los servicios que va a cancelar. El servicio de energía es uno solo de los componentes que vienen dentro de la factura que mensualmente llega a su hogar o a su empresa y en el que se incluye el servicio de energía, el aseo, el alumbrado público y otro tipo de convenios que haya realizado SENS y que usted como cliente pueda llegar a tener beneficios. Uno de los beneficios importantes es que usted como cliente no tenga que hacer diferentes vueltas para poder, por ejemplo, solucionar un reclamo, porque la empresa tiene en sus oficinas disponibles los puntos de atención de las diferentes empresas de aseo para que usted pueda gestionar sus reclamos. Además, pues a usted le llegarían varias facturas, la factura del agua, la factura del aseo, la factura de la energía y en la factura de la energía pues le estamos cobrando este servicio. Además de la recolección de los residuos sólidos en las casas, las empresas de aseo realizan barrido de calles, avenidas y parques. Todo esto está discriminado en la factura de SENS. Es importante que los clientes conozcan cuáles son los componentes que se le facturan dentro del servicio de aseo. Uno de ellos es la recolección y el transporte de las basuras. El segundo es el relleno sanitario, el barrido y limpieza de los espacios públicos y el cuarto la comercialización del servicio. Todos estos componentes se agrupan en el valor que paga usted de servicio de aseo. En algunas oficinas de la electrificadora dependiendo del municipio, existen cubículos de las empresas de aseo para que los usuarios presenten sus peticiones, quejas o reclamos relacionados con este servicio.